Según Vox, el 23 de marzo, el Servicio de Preventiva del Hospital Universitario repartía entre los trabajadores del centro hospitalario un protocolo en el que se especificaba que solo el personal sanitario que atendiera directamente a pacientes podría usar una mascarilla quirúrgica. Algo ante lo que la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, no ha dudado en preguntar al Gobierno de la Nación para que aclare este extremo, ya que este protocolo especificaba además que el personal que no atiende a pacientes no debe llevar mascarilla en ningún caso y que la mascarilla FFP2 y la bata impermeable queda restringida a los procedimientos con aerosoles, es decir, cuando se atiende a pacientes con enfermedades respiratorias. Eso sí, se señala que gafas y guantes se deben de llevar en todos los casos. En esta pregunta registrada el miércoles en el Congreso de los Diputados, López también quiere saber si se va a tomar alguna medida por parte del Ejecutivo de Sánchez para depurar responsabilidades por este protocolo que ha calificado de erróneo. Gracias por ver el video.